Veamos otro deber. Otro deber de cada miembro de la iglesia es que cuando enseñe en evangelismo, en una clase de discipulado, en un grupo familiar, en una predicación, en una dirección de la banza, si va a decir algo, lo que enseñe tiene que ser exclusivamente la doctrina aprobada por la iglesia. Hermanos, pero yo tengo un pensamiento diferente. Bueno, yo respeto que tenga un pensamiento diferente, pero aquí no venimos a enseñar nuestras ideas personales, porque para enseñar mis ideas personales mejor fundo mi propia iglesia, ¿verdad? Y yo enseño lo que yo quiera. No, yo soy miembro de la iglesia de Dios, entonces, ¿qué voy a enseñar? Lo que la iglesia de Dios cree. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios no es la idea de una persona. Para lo que creemos, hermanos, ha sido el producto de años, hermanos. Si lo vamos a ver desde el contexto de denominación, hermanos. La iglesia de nosotros empezó en 1858, desde el contexto de denominación. Para atrás, hay una historia cristiana para atrás también, que es la herencia que traemos nosotros. Así que llegar a lo que creemos, hermanos, ha sido el trabajo de concilio, tras concilio, tras concilio, revisión. Este punto no está bien, lo vamos a mejorar. Y yo no digo que quizás ya nosotros no hemos llegado al tope de la perfección en la doctrina, hermanos. Hay puntos que debemos mejorar todavía. Pero lo que tenemos hoy debe ser respetado. Debe ser respetado. Hermanos que, los que predican acá, ustedes no, si predican algo diferente a la doctrina, eso no está bien. Esa es una violación al deber de cada miembro. Y usted, cuando evangeliza a alguien, no le va a decir, mire, yo estoy en esta iglesia, pero fíjese que yo tengo mis reservas con este punto. No, es que no estamos para enseñarle a nadie. Todo, mire, hay libertad de pensamiento, hermanos. Pero cuando usted está ejerciendo una función de enseñanza, usted representa al Señor. Pero al mismo tiempo, usted es reconocido como un miembro de la iglesia. Y usted debe enseñar como miembro de la iglesia, ¿qué cosa? La doctrina de la iglesia. Sí, pero nadie puede. Dijo alguien que tenía un pensamiento diferente. ¿Es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios? No, le digo, no es lícito. No es lícito. Pero es lícito que usted, una sola persona, venga a generar desorden en todos nosotros. Es que quiero predicar la verdad. No, es que usted no quiere predicar la verdad. Usted quiere predicar sus ideas. En fin, cuando uno se para aquí, ¿quién me dio la autoridad a mí para hablar? Dios me la dio. No, hermano, Dios me trajo definitivamente. Pero alguien localmente autorizó que yo esté aquí. ¿Cómo le voy a faltar el respeto? Y usted vino aquí creyendo que yo soy un ministro de la iglesia de Dios. No que soy perico de los palotes que viene a pararse aquí a decir lo que quiera. Cada ministro, cada predicador, cada hermana que evangeliza, cada hermana que predica en la femenina, es un representante, una representante de nuestro cuerpo de hermanos. Se constituye en un representante y por eso es un deber enseñar exclusivamente la doctrina aprobada por la iglesia. Otro deber, hermanos, es asistir a las reuniones y servicios programados por la iglesia. Si quiere una cita para lo anterior, solo la voy a leer rápido y la apunta para los que están apuntando. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso está en 1 Timoteo 4.16, que es relacionado con el punto que mencioné antes, ¿verdad?